Saludote, toda esa raza por allá Y a donde te hayas hermosísimo lucero A quien tú estás iluminándole la vida Siempre en mí sin ti soy mula sin arriero Muerta de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de esos brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro para vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me borracho es pa' olvidarte ni te olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro para vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir